Muchas gracias, apreciado alcalde, muchas gracias a todos los integrantes del Consejo de Seguridad. Un saludo especial a los comunicadores que están recibiendo de parte del señor alcalde el informe sobre el Consejo de Seguridad que acaba de concluir. Yo quiero manifestar mi dolor, mi indignación y además de ello la decisión que el señor alcalde de Cali conoce bien de continuar trabajando muy estrechamente con las autoridades del municipio y naturalmente con las autoridades nacionales para efecto de mejorar las condiciones de nuestra ciudad. Recientemente tuvimos un Consejo de Seguridad, el cual se hizo a raíz de la solicitud que me presentaron varios concejales preocupados por el tema de seguridad y que logró realizarse gracias a la actitud siempre positiva, siempre amplia, siempre generosa y siempre bien dispuesta del señor alcalde de la ciudad. En ese Consejo de Seguridad se lograron decisiones y conclusiones muy claras. Todas ellas van en marcha desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del funcionamiento de la policía, desde el punto de vista de la coordinación con todas las autoridades militares y naturalmente lo que se va a hacer es continuar profundizando con las acciones que quedaron definidas en ese plan de choque, plan estructural y estratégico para mejorar las condiciones de nuestra querida capital del Valle del Cauca. Muy temprano hablé, como lo acaba de señalar el señor alcalde de la ciudad con él, para recibir las primeras informaciones sobre este hecho atroz que tiene que esclarecerse, tiene que esclarecerse a la mayor brevedad. Esa es la instrucción que están recibiendo todas las autoridades de policía y naturalmente las autoridades militares que pueden actuar en casos como este en función de cooperación y de acción conjunta. Le dije al señor alcalde de la ciudad que estamos listos a aumentar la recompensa, la recompensa es un mecanismo fundamental para efecto de que la ciudadanía se aliente y se estimule a dar información que conduzca a la captura de estos delincuentes. La comunidad en Cali tiene que entender con claridad que lo que pasó hoy bien podría pasarle mañana a cualquiera de sus hijos y eso tenemos que impedirlo. Y un elemento central para impedirlo es la acción organizada de la comunidad para trabajar de manera conjunta y armónica con las autoridades de policía y con las autoridades militares. Este no es un momento, como lo quieren hacer algunos, para hacer política sobre los muertos. Este es un momento para trabajar unificadamente en favor de la construcción de elementos de seguridad como lo está haciendo la Administración Municipal con el Gobierno Nacional. Debo además anunciarles que las instrucciones que he dado son las siguientes. En primer lugar, tiene que ponerse inmediatamente en marcha, en funcionamiento, un equipo especial de investigación, un equipo reforzado de investigación para avanzar en las averiguaciones que conduzca a la captura de los responsables. En segundo lugar, como es natural, ese equipo reforzado de investigación contará con la acción unificada de la Fiscalía y de la Policía Nacional. En tercer lugar, se ha dispuesto que se ponga en marcha de manera inmediata un puesto de mando unificado al frente del cual, en lo que tiene que ver con lo nacional para efecto de su articulación con lo regional, estará al mando el General Vargas, el Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y uno de los oficiales más experimentados que tenemos. De otro lado, este equipo reforzado de investigación contará con fiscales dedicados exclusivamente, a esta tarea de investigación y estoy en comunicación con las autoridades de policía y las autoridades militares nacionales para reforzar la capacidad de inteligencia que en este momento se está poniendo a disposición de esta tarea de investigación. No vamos a ahorrar, señor alcalde, ningún esfuerzo. Usted sabe que cuenta con el Gobierno Nacional. No vamos a dejar de hacer dentro del marco de la Constitución y de la ley todo lo que sea necesario hacer. Lo que tenemos que lograr conjuntamente es garantizar la captura de esos delincuentes que respondan ante la justicia y que las investigaciones se hagan de manera rápida a fin de que la celeridad nos conduzca a crear esas condiciones que nuestra comunidad está esperando que se tomen para que haya tranquilidad para todos y la vida discurra dentro de los canales que todos esperamos. Señor alcalde, muy queridos integrantes del Consejo de Seguridad y queridos comunicadores, el Gobierno Nacional acepta la idea del Consejo de Seguridad Permanente. Cuente con nuestra presencia en ese Consejo de Seguridad Permanente, señor alcalde, y esta acción inmediata tiene que conducirnos a la captura de esos bandidos. Cali tiene derecho a vivir y trabajar tranquilo.